Margarita, gracias, nos vamos al eje cafetero. En el quindío, dos familias buscan a sus hijos desaparecidos en Cali. Los jóvenes, menores de 25 años, viajaron a comprar mercancía para vender y cuando regresaban a Calarca, no volvieron a contestar el celular. Ya se cumple un año de su desaparición. El primero de febrero de 2022, Andrés Felipe Sánchez Díaz, de 24 años, y Diego Fernando Tapasco León, de 21, estaban en Cali comprando mercancía para vender en el eje cafetero. Ese día, cuenta Diana Díaz, mamá de Andrés Felipe, fue la última vez que habló con él telefónicamente. Desde entonces, no sabe nada de su paradero. Él volvía el mismo día, porque él estaba con el otro amigo, con Diego Fernando Tapasco. Y a las cuatro de la tarde, los volvimos a llamar y no contestaron el celular. Desde ahí, desde ese momento, los celulares apagados y ellos desaparecidos. En ese entonces, los dos jóvenes estaban dedicados a trabajar, Andrés en construcción y Diego en seguridad. Andrés Felipe, él trabajaba en construcción, sino que ya se le iba a acabar el trabajo, entonces se le iba a traer mercancía para vender acá en Calarca. Diego Fernando, él es guarda de seguridad. Más de un año después, las familias mantienen la esperanza y piden a quienes tengan información de su paradero que las contacten para saber cómo se encuentran y reencontrarse con ellos. La desaparición de estos dos jóvenes ya fue denunciada ante la Fiscalía General de la Nación. Las familias de los jóvenes también esperan que la Defensoría del Pueblo les ayude a encontrarlos. La Fiscalía General de la Nación